Nos remontamos a los 2000 con este juego maravilloso de las alfombras de baile y obviamente uno de los hits que recordamos, el cuarto mix que definitivamente fue genial para el Playstation 1, conectabas la alfombra de baile y a realizar los movimientos que definitivamente te hacían pues entrar en una secuencia de baile muy interesante que definitivamente marcó época y que también se disfrutó en las Arcadias, definitivamente el juego viene con varias características, niveles de dificultad en los cuales puedes bailar distintas canciones que en ese entonces eran icónicas en el mundo del disco y por supuesto también del tecno, definitivamente uno de los juegos que el día de hoy compartimos y recordamos con todos y cada uno de ustedes en Favo Retro Gamer, también podías utilizar el control del Playstation 1 para jugar si es que no tenías la alfombra de baile pero definitivamente el chiste estaba en disfrutar con los movimientos especiales y las canciones de Tecnodance que definitivamente te llevan a recordar muy buenos y gratos momentos, soy Favo Retro Gamer, nos reencontramos en un siguiente video